Juan Brunetta hace a un lado rumores que lo colocan en Cruz Azul. El mediocampista de Santos Laguna, Juan Brunetta, señaló que está enfocado en ayudar a que el equipo logre entrar al play-in en el Apertura 2023 de la Liga MX. Esto ante los rumores que lo posicionan fuera del equipo como posible refuerzo de la máquina para el siguiente torneo. Yo estoy tranquilo, sé que se habla por ahí, pero tengo la cabeza acá y no me pongo a ver lo que dicen. No escucho nada, estoy entrando en Santos y mi objetivo es que Santos juegue el play-in. Terminando los torneos se habla y nunca uno sabe lo que el fútbol le depara, pero estoy y hoy lo único que quiero es que mañana ganemos para seguir peleando por el torneo. A su llegada a San Luis Potosí, el argentino destacó que aunque los dirigidos por Gustavo Leal son un rival con buen nivel y buen plantel, deben de sacar la victoria para seguir avanzando en el torneo y cumplir el objetivo de estar en la fase final del torneo. La verdad que vamos a enfrentar un rival que lo hizo muy bien en este torneo, tiene un muy buen equipo, con una idea clara de buenos jugadores. Por eso está en la posición que está, peleando para entrar directo a Liguilla. Nosotros tuvimos partidos seguidos, pero es como tocó el calendario y no es excusa para mañana dar un buen resultado, agregó. Sobre la posibilidad de que su compañero Harold Preciado obtenga el título de goleo de la apertura 2023, consideró que el Camisa 7 de los Guerreros es un jugador de primera categoría, por lo que aporta al equipo. Lo de Harold es muy importante para él y para el equipo. Es un jugador de primera clase que todo equipo quiere tener y ayuda mucho con su trabajo. Ojalá que se le pueda dar el título de goleo. Está muy cerca y acompañado de que el equipo se meta al play-in. Finalizó. Por último, Santos visita a San Luis este sábado en la última fecha del torneo en búsqueda de Liguilla. Para cuando se juegue este partido en Tierras Potosinas, el equipo lagunero ya conocerá dos resultados que inciden en sus aspiraciones de meterse al nuevo sistema de repechaje. Los cuales son Mazatlán contra Toluca y Tijuana contra Pachuca. Si los cañoneros o los xolos no llegan a ganar su compromiso en la última jornada, Santos tiene el camino abierto para que con una victoria amarre un boleto a la instancia final vía play-in. La buena noticia para la escuadra albiverde que dirige Pablo Repeto es que podrá contar con su dupla goleadora conformada por Juan Bruneta y Harold Preciado, dos de los mejores jugadores de la actual apertura. Sumado entre ambos un total de 19 anotaciones, por lo que este sábado hay garantía de que se le podrá hacer daño al rival y así buscar la anhelada victoria. El punto frágil de Santos será nuevamente la saga central, ya que siguen en rehabilitación Mateus Doria y Hugo Rodríguez, perfilándose una vez Ronaldo Prieto para entrar al quite y hacer dupla con Félix Torres. Y aunque Ronnie no domina la posición, cuando ha sido requerido lo ha hecho bien y el técnico Pablo Repeto seguramente le dará la confianza para ir de titular. El objetivo de ganar en el Alfonso Lastras no será nada fácil para los de la comarca, ya que San Luis ha tenido un buen torneo. Y su principal fortaleza es cuando juega en casa, en donde ha sumado 16 de los 23 puntos que tiene en la apertura, ganando ante su gente en 5 ocasiones por un empate y 2 derrotas. Por lo que definitivamente la escuadra lagunera tendrá que hacer un gran partido para poder salir con los 3 puntos. No hay más para Santos, es ganar o morir en esta última fecha, calificar al play-in o despedirse sumando un nuevo fracaso. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo que te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.